La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha sido muy contundente tras los resultados electorales en Castilla y León. Que nadie se equivoque en la lectura de los resultados, ha afirmado en una comparecencia realizada en la sede madrileña de Ferraz. Los socialistas no se muestran decepcionados porque aguantan el tirón en la región pese a perder siete procuradores, y más de 10.000 votos frente a los resultados obtenidos por Luis Tudanca. Lastra considera que las cifras quedan muy lejos del objetivo que perseguían tanto Pablo Casado como Alfonso Fernández Mañueco. Querían provocar un efecto Ayuso y han provocado un efecto Vox, ha afirmado. Para la dirigente socialista, estas elecciones estaban pensadas y diseñadas solo pensando en los intereses de Mañueco y Casado. Decidieron convocar cuando les convenía a ellos. Empezaron la campaña anunciando una mayoría absoluta, y han acabado contando los minutos y pidiendo la hora. Quisieron poder pero solo han conseguido hacer más poderosa a la extrema derecha, ha afirmado Lastra. En la dirección del PSOE consideran que la apuesta personal de Casado y Mañueco ha sido un fracaso. Consideran en Ferraz que los populares han realizado una campaña de odio, y que gracias a ello se puede abrir a la ultraderecha un gobierno autonómico por primera vez. Son capaces de cualquier cosa, ha alertado Lastra. En este sentido, ha apuntado a que su partido hará una oposición honesta y democrática enfocada a salvaguardar las libertades amenazadas ahora por Vox. Todos los ciudadanos de Castilla y León les quiero decir que somos más necesarios que nunca, ha añadido la vicesecretaria general. Adblock Test, uy.